Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como ya están viendo chicos, les traigo el unboxing correspondiente a ciclo 10 Natura México 2024. Y pues bueno, en esta ocasión chicos, este video particularmente se los estoy regrabando porque pues ya se los había grabado y me di cuenta que se me cortó un pedazo. Entonces fue así de que ching, tengo que volverlo a hacer. Entonces algunas cosas no van a ser obviamente primeras impresiones, pero hay una de ellas que por cierto se me había escapado. Entonces qué bueno que pasó eso porque así pues ya lo estoy volviendo a hacer. Que pues bueno, ahorita les estaré contando. Y por cierto, este pedido no es tan grande porque, pues porque también ahorita les voy a contar el motivo del por qué no, no pudo ser más grande de lo que es. Y antes de que me pregunten o a mí se me olvide decirles, el labial que llevo puesto el día de hoy es de la marca Mary Kay, es de la línea Ad Play y es este que es en labial mate con acabado en polvo, que son como crayones, es en el tono Coco Mousse y pues así, es un tono café oscuro. La verdad es que el día de hoy tenía muchas ganas de usar algo muy tranquilo en tonos cafés, así de hecho en los ojos no llevo sombras como tal, sino que es un bronceador de natura de hace ya algunos años de una colección de verano. Y pues nada, lo estoy usando el día de hoy en los ojos para, pues no sé, tenía ganas de hacer. Últimamente me hago mucho este look así, en el cual yo me veo como arregladita, pero pocos productos y también le invierto poquito tiempo, pero pues ya se ve que la Laura se dio una manita de gato. Así es que bueno, voy a comenzar con los productos que vienen en esta cajita. Lo primero que les voy a mostrar es una almohada inflable de la línea Creer para ver que esta es para viaje. Me la estuve pidiendo porque pues hace algún tiempo yo ya estaba pensando en comprar algo así y pues ahora que salió de natura dije pues que mejor inflable me ahorra espacio cuando no la necesite, lo que sea, pues ya se desinfla, se guarda y ya está. Y aparte trae su bolsita, entonces la puedes cargar, no sé, en tu mochila voy a ver, digo voy a ver cómo está la onda de la inflada y todo eso, pero me late que es algo que nosotros pues podemos inflar. Entonces pues a lo mejor cargarlo en la mochila y en el momento menos esperado o más que nada si tú eres una persona muy espontánea y estás en un lugar y dices ahora voy para tal, pues a lo mejor te vendría bien cargar algo así y pues si lo necesitas, lo sacas. Así es que bueno, está por ahí. Los siguientes productos que vienen que pues ya se los voy a mostrar porque pues creo que por ahí ya se alcanzó a ver que traigo unos swatches en la mano, chicos. Pedí labiales, pedí dos labiales de los CC Hidratantes de la línea 1, de esta línea yo nada más tenía tres tonos y ahorita con estos pues van a ser cinco los que voy a tener que por cierto estoy viendo, oigan, se ve un ligero, una ligera variación en el tono del empaque. Yo no sé si ustedes lo alcancen a percibir, creo que ahí se alcanza a ver un poquito, pero este es más ligeramente como rosa, no, que diga como más plata y este como más rosado o al revés. Pero sí, yo los alcanzo a percibir aquí un poquito diferente o no sé si sean mis ojos o la forma en que le está dando la luz, no lo sé. Aquí los veo iguales y de repente los veo diferentes. En fin, me estuve pidiendo estos, me estuve pidiendo el tono violeta 6C y el Rouge 4C. Estas fórmulas, la verdad es que me gustan mucho estos labiales, en particular los que son en barra o cosas así, me encantan ese tipo de labiales. Yo no soy la más fan de los labiales líquidos, me gustan sí, pero no soy exigente en el sentido de que, ay, necesito que me dure 24 horas, que no se me vaya, que no se me corra, que no me lo tenga que retocar. La verdad es que no, a mí sí me gusta retocármelos de repente, últimamente me gusta mucho retocarlos, entonces me viene bien. Además de que siento que es una forma, pues obviamente al tú estarlo retocando, es una forma en la cual te puedes terminar el producto, pues sí. O sea, es más fácil que te lo puedas terminar, a diferencia de un producto que tú no retocas. Además de que yo disfruto, pues muchísimo los labiales. Últimamente traigo el hype de los labiales, tengo muchos, he estado comprando varios, pero sí, los disfruto demasiado. Pero les digo, me gustan estos porque, pues sí, me gustan, me gustan mucho las barras. Entonces, bueno, el swatch que tengo por aquí es del violeta 6C, que por cierto siento que se me está como borrando. Pero, oigan, me pudo encantar porque sí es como, es como un violeta, como más lila. Yo le siento una subtonalidad como media nude, como, ay no sé, pero se me hace muy lindo, creo. Según yo, no tengo nada en mi colección de labiales que se asemeje o que se parezca siquiera a este. Entonces, esto está muy bien. Y el Rouge 4C que es este, también me encantó porque es un rojo, pues siento que es un rojo bastante puro, bastante rojo. No es como muy chillón el color, que es algo que no me encanta de los rojos. Sí los disfruto, sí los uso, pero no son mis favoritos definitivamente. Yo soy más como de este tipo de rojo y para arriba, o sea, más oscuros. Los tonos me fascinan, entonces son los que pedí. Hay otros dos tonos que llaman mi atención dentro de esta línea, pero pues yo creo que ya más adelante a lo mejor me los pida por ahora. No, o no sé, no sé, digo, no sé, todo puede pasar porque la Laura le da la loquera de repente y pues se lo pide. Y para este momento yo ya cerré este ciclo, pero tengo una amiga que va por su red, va por detrás de mí. Entonces ella todavía no cierra el ciclo, así es que pueda ser que le diga pídeme siempre si tal labial porque pues yo ya no lo puedo pedir, ¿verdad? Para que me, o sea, para que me llegue en precio de oferta. En fin, ya estaremos viendo qué sucede. El siguiente producto que pedí fue un serum intensivo multiaclarador, este de Cronos. Este es un producto buenísimo, chicos. Yo ya lo he utilizado hace algunos años que tenía muchas manchitas de acné en las mejillas. Así siempre me quedaban o me quedan actualmente nada más que ahorita pues ya no me salen tantos granos. Entonces pues ya no tengo mucho ese problema, pero tengo una que otra de repente que sí me ha salido y quiero darles como una ayudadita. Mi único tema con este producto que me choca es el envase porque siempre se me tira, se me derrama producto, se me desperdicia mucho producto. Entonces eso no me encanta, pero de que el producto es bueno, es bueno. Entonces me lo estuve pidiendo, venía en promoción. Los siguientes productos que pedí son estas pulpas para pies antiresequedad de la línea Ecos en el aroma de castaña. Estas son mis pulpas de pies favoritas. La verdad es que me encantan. Sí siento una diferencia de entre si te pones una pulpa de pies como, o sea, indicada para pies en los pies o si te pones otra crema, otra manteca o lo que sea. Siento que por la fórmula la textura del producto hace que sea como de muy fácil absorción para esa área en específico porque otras siento como que no se absorben del todo bien, como que no penetran la piel. Y estas sí, entonces me encantan. Tengo una que es para entregar. Una amiga me la estuvo pidiendo y pedí otras dos para mi stock porque creo que nada más tengo tres y con estas van a ser cinco. Pero de estas pulpas yo luego le comparto a mi papá. De repente si me piden o a veces para un detallito regalito, pues aquí me gusta tenerlas porque es algo muy que yo fácilmente le doy rotación dentro de mi stock. Entonces dije, sabes qué, me las voy a pedir porque aparte también yo las estoy utilizando mucho. Entonces sí, o sea, les doy bastante movimiento y necesitaba o quería alcanzar una franja. Entonces era como que, ok, voy a pedir esto porque siento que es lo que puedo, pues sacarle provecho. Así es que ahí está. Y lo otro que pedí, este es para stock también, este es para stock perfumístico. Es un Crystal Shock. Este es uno de mis perfumes que más me gusta de Natura. Me fascina cómo huele. Y en este momento yo nada más tenía uno en uso, que es el que, bueno, el que está abierto, el que uso cuando me dan ganas de usar este perfume. Y uno en mi stock, pero como les digo, me encanta. Y Natura sabemos que cada rato descontinúa perfumes, productos y de todo descontinúa. Entonces, pues me estoy como haciendo un pequeñito stock y dije, sabes qué, quiero otro. Ya hace algún tiempo que me había dicho, quiero otro Crystal Shock. Voy a esperar a que salga en promoción para, pues para pedirlo. Así es que ahora fue cuando lo pedí. Así es que aquí está. En cuestión de perfumes, chicos, de hecho hace algunos, este fin de semana ha pasado. Bueno, este fin de semana que acaba de pasar, el día de hoy es lunes 8 de julio. Bueno, probablemente incluso ustedes vean este video hoy mismo. Pero bueno, este fin de semana en particular estuve descansando y me estuve haciendo un inventario de maquillaje, de perfumes. Y me di cuenta que las líneas que yo más tengo perfumes es, sin duda alguna, los humores, los criscas, los body splash, no se diga. Y los frescores, o no sé si ya los mencioné, pero creo que no. Los frescores de natura son las categorías que más piezas tengo. Pero también son las categorías que yo la verdad utilizo mucho, a excepción ahorita de los criscas. Ahorita porque estoy en verano, hace mucho calor, son aromas dulces. Me gustan para el invierno. Pero sin duda me fascina esta línea, la amo, me encanta el lanzamiento que sale. Es la mayoría de las veces un acierto, un producto, un perfume que me gusta mucho. Entonces, pues me estuve haciendo como ese inventario y me di cuenta pues de qué es lo que realmente tengo. Lo tengo ahora sí anotado. De hecho, probablemente se los esté compartiendo. No sé, cuéntenme, les llamaría la atención ver ese tipo de videos. Me hice mi inventario tanto de perfumes, de cremas, de pues sí, de todo que es lo que tengo. Para saber porque ya me ha pasado que de repente hago algún pedido y pido algún producto que yo pienso que no tengo y resulta que sí lo tengo. Y era como que, ay, o sea, sí lo quería, pero no era como que quisiera tener un stock como tal, ¿verdad? Pero bueno, me llega a suceder. Entonces, siento que me va a ser muy útil eso. Además de que en el tema, por ejemplo, del maquillaje, últimamente ustedes siento que me ven más maquillada que antes. Antes, cada rato yo salía a cara lavada. Últimamente estoy disfrutando más o me estoy dando más el tiempo de maquillarme. Además de que tengo muchos productos que próximamente les voy a estar subiendo mi colección de maquillaje. Yo siento que va a ser el siguiente video después de este o unos días. Pero en esta semana yo creo porque ya está grabado, chicos, ese video. Tenía muchas ganas, pues no sé, de compartirles ese chismecito. Y pues nada, es como, ni sé por qué les estoy diciendo eso últimamente, pero bueno, sí, a lo que iba. Es de que me hice como, me pedí este así porque ahora que puedo ver mi stock escrito y que sé qué es lo que tengo, me doy cuenta de qué es lo que puedo terminar, cuánto termino, en qué categoría. Yo digo, sabes que tengo mucho, pero es una categoría que se mueve mucho, entonces no me preocupa. O sea, hay categorías que digo, tengo, no sé, cinco piezas, pero es como, como que, bueno, igual no es una línea o categoría de perfumes que yo utilice tanto. Entonces, pues está bien, o sea, está bien. Y al mismo tiempo, pues no tengo realmente repuestos de ciertas cosas porque, vuelvo y repito, no son los que más utilizo. Entonces, sí, siento que esto me va a ser muy útil el tener anotado y yo poder ver esas listas de qué es lo que tengo. Y pues, y pues bueno, voy a continuar con el unboxing. Que les digo, bueno, estos ya los abrí porque pues, les digo, repito, esta es una regrabada. Estuve pidiendo la gama de lanzamiento de esmaltes de una que están por aquí. La verdad es que en esta ocasión sí estuve pidiendo toda la gama que venía porque sí, sí siento que son tonos que yo utilizaría, que yo saco, les sacaría provecho sin duda alguna. Y sin duda sí fue un total acierto porque digo, había como dos tonos que tenía como la duda de, de que no alcanzo a ver realmente cómo pueda ser ese tono, digamos, en vivo. Pero la verdad es que estuvo muy padre, muy bien. Y pues bueno, les voy a mostrar rápidamente. Me estuve pidiendo el tono danza, que es este como tipo rosa, como un rosa palo, yo diría. No sé, pero me encanta este tipo de tonos. Se me hacen muy lindos. Este tipo de rosas yo los utilizo demasiado, entonces me gustó. También estuve pidiendo este otro que es el tono mármore, se escribe, que es un gris oscuro. También me gusta, tengo un gris claro de una colección pasada de la línea de una, que me gusta muchísimo. Entonces pues ahora este pues es algo diferente. Actualmente mis esmaltes, todos los esmaltes que yo tengo son de natura. Todos, ya sea de esta línea que es acabado 3D gel o uno que otro de colecciones pasadas y de la línea fases. Entonces, si quieren, próximamente les puedo hacer un videíto de mi colección de esmaltes, que digo no es como la colección porque no tengo tantos esmaltes como tenía hace algunos años. Y siento que ahora son esmaltes más pensados, pienso los tonos, pido los tonos que yo sé o siento que voy a utilizar. Porque hay tonos que les digo de antemano cuando yo los veo, sé que no, yo sé que eso no me lo voy a poner. Entonces ya no lo pido, chicos. Por eso es que también no me ven como hacerles reseñas de pronto de, que aparte no les he hecho muchas reseñas que digamos últimamente, ¿verdad? Pero bueno, pero menos de líneas de, por ejemplo, de lanzamientos de, no sé, de esmaltes o de labiales. Porque pues la mayoría de las veces no pido toda la gama. Son tonos muy lindos a veces, pero yo sé que no los voy a usar, chicos. Entonces yo sé de antemano que si lo pido, nada más va a ser para hacerles una demostración, para hacerle uno o dos swatches y ahí se va a quedar el producto. Entonces no le veo sentido porque pues a final de cuentas es un producto que se va a terminar yendo a la basura probablemente. Y pues también mi dinero, mi dinero también se va a la basura o igual lo puedo regalar, ¿verdad? Pero a final de cuentas es dinero que yo no aproveché. Entonces prefiero comprar otras cosas que yo siento o sé que sí voy a utilizar. Pero en fin, estuve pidiendo también el tono Versos. Que por cierto, este ahorita que lo abrí se hizo súper fea la tapa. De hecho, aquí en esta parte se ve como arrugadito, ¿sí ven? Y pues se le cayeron unos pedazos. Entonces eso se ve muy feo. Pero pues bueno, aquí está el esmalte. Es un tono lila. Ya ni se los ando mostrando por andar yo con mis cosas de que se le descarapeló. Es un tono lila. Quería un esmalte lila desde hace ya varias semanas, unos meses. Quería un esmalte lila. Pero pues no, no lo había comprado hasta ahora. Pues ya, ya fue que encontré como uno que dije, ¿sabes qué? Este sí me lo voy a pedir. El tono Bossa, que es un tono verde. Yo diría que es como un verde cemento. O al menos este verde yo lo conozco así como un verde cemento. Súper lindo. Me encantan este tipo de tonalidades como más apagadas. Yo no soy de tonos tan vibrantes. A excepción de si es un rojo, por ejemplo. Pues vámonos. Pero últimamente ya no. O en esta etapa de mi vida no. Quizá más adelante vuelva a retomar y traiga un verde agua y traiga un azul eléctrico y cosas así. Antes sí los utilizaba y me encantaban. No es que ahora no me gusten. Simplemente yo no me siento la más cómoda usándolos. Entonces, cuestiones de gustos. Uno va cambiando, ¿verdad? El siguiente es el tono Arte, que este me encantó. Oigan, este tono está súper lindo. Es como un rosa oscuro. No sé cómo describirles este tono. Solo sé decirles que me pudo encantar este tono. No tengo nada que se le asemeje a este. Entonces, está súper bien. Y el último es este, que es el tono Piano. Este es un tono negro. De hecho, también ya tenía unas semanas pensando en que quiero un esmalte negro. Y antes creo que había... Natura ha sacado esmaltes negros. Pero ahorita creo que no hay o no había. Entonces, pues no me lo había comprado. Y ahora que ya salió, pues es de que me lo pido. Me lo pido. Y lo otro que pedí nada más fue una base Primer 3D Gel, que es esta. Esta pues no la voy a estar quitando el sello porque tengo una en uso, pero sí ya va avanzada. Y no le voy a quitar el sello porque si no, pues no sé. Digo, igual como luego los tengo acostados, puedo confundirme y traer como los dos usando. Y la verdad es que me gusta como usar un producto y ya que se acabe, pues abro otro. Pero lo que les iba a comentar de este producto es de que es muy bueno. Yo sí siento una diferencia cuando me aplico la base, luego el esmalte y luego el top coat. O incluso aunque no me aplique el top coat, pero con la base siento que hace mucha diferencia. La verdad, en la duración, en cómo queda el esmalte, súper bien todo. Entonces, este es un producto que la verdad sí me gusta usar. Aunque les confieso que no siempre me aplico esa base o el top coat porque no siempre tengo tiempo, chicos. Porque obviamente hay que esperar, sobre todo con el top coat, a que se seque. Entonces, no siempre tengo el tiempo. De hecho, el día de hoy traigo un muy mal manicure. El esmalte es súper desgastado, pero les digo, me gustan este tipo de tonos que son como más naturalones y así. Porque yo no tengo el tiempo de estarme retocando cada que lo necesito a veces. Y estos tonos, pues no son tan chismosos de que, ay, a Laura le hace falta la mitad de la uña pintar, ¿verdad? No se nota a menos de que, pues, yo les muestre o me acerque mucho. A diferencia de cuando son un tono rojo, un azul eléctrico, un verde, no sé, un verde, o sea, un verde bandera, cosas así. Siento que son tonos, sin duda alguna, muy chismositos que, pues, se nota. En la más mínima cosita se le nota de que te falta un pedazo. Entonces, por eso es que también me voy mucho con tonos como más apagadones. Así es que, bueno, es que mi yo de señora, chicos, pues, obviamente no es la misma de hace 5, 7 años que yo tenía todo el tiempo para mí. Ahora ya no. Ahora tengo una hija, tengo una casa. Bueno, siempre tenía una casa, pero ahora sí soy una señora como tal. Entonces, tengo cosas, prioridades, que no son claramente estarme retocando las uñas cada 2 o 3 días. En fin, chismecito. Ya dentro de los regalos que me estuvieron llegando, me estuvo llegando un agua prebiótica de todo día mango rosa y agua de coco. Este fue por pasar pedido de preventa de ciclo 10, me parece. La verdad es que este es un producto que yo ya había comprado en su lanzamiento. Me gusta, me está gustando bastante. Entonces, pues, qué bueno que me llegó otro para tener. Esto obviamente va a mi stock porque es un producto que, pues, me gusta. Y digo, aparte ya llegó. Y me refiero a que va a mi stock porque muchas veces cuando son productos que yo no necesito, chicos, o que, pues, que no son mis favoritos, pues, luego los comparto. Pero este se va a quedar conmigo. Así es que, bueno, el siguiente producto que me llegó, este no recuerdo exactamente cuál fue la primera, segunda franja. Solamente sé que solo llegué a la franja plata. Pero, en fin, venía un perfume para cabello de Natura Plant. O podías elegir este Body Splash de algodón. Yo estuve eligiendo el Body Splash porque ese perfume de Plant es buenísimo. Huele súper rico. Pero yo casi siempre llevo el cabello recogido. Y aunque lo lleve suelto, la realidad es que luego me aplico los sprays de Lumina o así para dar volumen, definición, forma, lo que sea. Entonces, siento que ya me aportan como aroma. Y, pues, no me molesta, digo, ese aroma. Entonces, no es un producto que yo sienta que le pueda sacar provecho. De hecho, me estuve terminando uno hace poquito que lo van a ver en un video de terminados. En estos días, no sé, hoy, mañana. Pero la verdad es que me lo terminé porque, pues, ya tenía mucho tiempo con él. Necesitaba usarlo. Pero la realidad es que no lo necesito. Entonces, dije, ¿sabes qué? Le puedo sacar más provecho a este Body, ya sea para regalarlo, para venderlo, para utilizarlo. Yo sé que lo voy a aprovechar más. Y, pues, de hecho, tengo uno en uso ahorita que ya me lo estoy... Pues, ya lo llevo como por aquí. O sea, le queda poquito. Es mi Body para antes de ir a dormir. Me fascina. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ese. Y el siguiente producto que me llegó fue un jabón líquido en gel. Todo día este es de ciruela y flor de vainilla. Me parece que me dio la opción de elegir uno de frutos rojos. Pero yo tengo uno en mi stock de frutos rojos. Así es que me fui por ciruela y flor de vainilla. Este, obviamente, se va a quedar en mi stock. Como saben, pues, aquí siempre nos están llegando jabones de regalo. Ya sean barras, ya sean líquidos. O a veces nos llegan incluso de los dos en una misma caja. Son productos, chicos, que obviamente yo utilizo, necesito. Y que, pues, también llego a compartir con amigos, familiares, lo que sea. Porque tengo la bendición de que me llegan muchos. Pero me encantan. Me encantan. Entonces, este se queda conmigo porque tengo ganas de usarlos hasta donde yo recuerdo. Creo que no he probado o no he usado este jabón como tal. No sé. No recuerdo. Pero creo yo que no. En fin. El caso que aquí está. Y la siguiente franja, que ya era la franja plata, si no mal recuerdo, era esta limpieza suave. Es una espuma de limpieza suave de Cronos. Esta es una espuma que me gusta bastante. Y qué bueno que ya me llegó otro producto para lavar el rostro. Porque ahorita ya nada más me queda en mi stock una, un jabón en crema de Cronos. Que es uno de mis favoritos también. De hecho, ese me lo estuvo cambiando una amiga. La que les digo que va como tres, cinco días. No sé, va como una semana. O sea, ella cierra ciclos como una semana después de que yo cierro ciclos. El caso que ella me hizo favor de cambiarme una que me llegó hace poquito de Omen. Y pues le dije que si tenía, pues que me hiciera favor. Y si podía, claramente, verdad, que me hiciera favor de cambiarme el producto. Lo cual ella muy amablemente me lo cambió. Entonces tengo ese en lugar del de Omen. Porque me gusta, pero siento que es una limpieza muy profunda. Lo cual yo no requiero en este momento de mi vida. Entonces eso. Y este producto sí me gusta porque siento que es un poquito más profunda la limpieza que ese jabón en crema. Pero sin ser tan abrasivo como el de Omen o como el de para piel grasa. Entonces me gusta. Me gusta y me funciona más. Lo siguiente que llegó aquí ya nada más, chicos. Son muestras de los perfumes Kayak, lanzamientos Kayak O2, oxígeno. Y pues yo ya abrí por aquí. Traigo aquí y ando como probándolo. Tengo aquí mi muestrita del perfume femenino que, oigan, me encanta. Me pudo encantar. Yo ahorita todavía no paso mi pedido de ciclo 11, pero ya lo voy a pasar en estos días. De hecho, estaba esperando como que me llegara la muestra porque quería, pues, olerlo, no sé, calarlo. Y les puedo decir que es un perfume bastante cítrico, fresco. Lo siento bastante unisex. Siento que eso caracteriza mucho a los perfumes Kayak, que son frescos, que son cítricos, que son más que nada cítricos y frescos. Un poco acuáticos, llegan a ser acuosos sus notas. Y este definitivamente yo no lo siento como femenino. Pero sí le siento, o sea, sí y no, porque no sé, no recuerdo si trae entre sus notas bergamota. Pero le siento una onda como bergamota. Pero muy sutil. Siento que destacan más las otras notas, que es como más acuoso. Ay, está delicioso. Lo siento muy, muy rico. Entonces, sin duda alguna, digo, de por sí me lo pensaba pedir. Simplemente quería como, no sé, quería olerlo, quería eso, no sé, quería verlo, sentirlo. Así es que así la cosa, chicos. Y bueno, ya lo último que está por aquí son las revistas de ciclo 11. Y digo revistas porque ahora tenemos esta pequeñita de abón, obviamente la de Natura. Algo que les quería mencionar, comentar, es de que me parece que en el unboxing pasado o antepasado, por ahí me estuvieron preguntando, alguien me dejó un comentario de lao, no pediste nada de abón, no te gusta abón, cosas así. Bueno, un pequeño disclaimer. Sí me encanta abón, chicos, me gusta mucho. Para quienes siguen este canal saben que yo compro abón y que tengo perfumes abón en mi colección. Otros productos que yo he utilizado de abón. Es una marca con la cual yo crecí desde niña, desde niña, muy niña. Yo recuerdo que pues mi mamá la compraba y yo siempre pues, sí, también me compraba cosas. Obviamente yo al ser una niña, de hecho, esta marca yo la, bueno, yo de niña estuve en Estados Unidos. Recuerdo que pedía mucho los bálsamos para labios. En Estados Unidos salen o salían en aquellos entonces, la verdad ahorita no sé, pero salían bálsamos súper lindos, ediciones, ya sea de Día del Amor y la Amistad, de Pascua, de Navidad, de Halloween, de todas las festividades que pues ustedes, o todas las festividades que ustedes puedan mencionar. En Estados Unidos se lanzaban pues colecciones alusivas, no sé, a la Pascua, por ejemplo. Entonces yo tenía muchísimo, obviamente a esa edad solamente me dejaban pues mi mamá, por ejemplo, comprar bálsamos. Entonces es una marca a la cual yo le tengo mucho cariño y que me gusta mucho. Simplemente que bueno, yo no pido, como en esta ocasión tampoco pedí nada de abón, al igual que en el ciclo anterior, porque chicos, nosotros al no ser vendedoras de abón, no tenemos acceso al catálogo grande que una vendedora de abón como tal tiene, al igual que ellas no tienen acceso a todo lo de natura como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Entonces a lo que voy es de que bueno, no me ven pedir porque una, eso, la gama es muy pequeña de los productos que yo puedo pedir, de los cuales la mayoría pues son cosas que no me llaman la atención o que no necesito o que yo siento que no les voy a sacar realmente provecho. Entonces, pues sí, no pido realmente. Solamente en un ciclo anterior me vieron pedir un labial que la verdad tenía muchas ganas de tener, que era estos de acabado mate y como pueden ver solamente nos ofrecen a nosotros cinco tonos, de los cuales ya tengo dos que es el Red Supreme que Natura nos regaló y el Marvelous Mocha que fue el que yo compré. Quedan otros tres que yo puedo comprar como aquí, como consultora Natura y la verdad es que son tonos que yo sé que no voy a utilizar. Lo que sí me van a ver pedir y estos sí porque los estoy esperando, estos venían como en 150 en ciclos pasados y había visto pues obviamente en los adelantos de ciclo que iban a salir en 135, entonces dije bueno, me voy a esperar, son 15 pesos, a lo mejor dirán, no es el gran ahorro, pues no, pero igual tampoco es un producto que me urja, que necesite, simplemente lo quiero tener. Si quiero pedir de estos glosses, en específico el azul, tengo muchísimas ganas, me llama mucho la atención probarlo, no sé, se ve súper lindo, algo diferente, aparte que no tengo ningún gloss azul, yo sé que no se va a ver, no me va a pigmentar azul, pero pues yo quiero ese gloss azul, entonces pues por eso chicos es que no me ven pedir abón pues en cada ciclo, además de que yo no me dedico a vender, entonces si yo pido algo pues es porque es para mí, así es que sí, entonces no daría yo abasto a tanta cosa y les digo, no las necesito, no me llaman la atención. Si llego a comprar, de hecho ahorita yo he comprado cosas de abón, pero las compro pues con una vendedora porque son productos que no vienen aquí. Por ejemplo, los perfumes Faraway, es una línea que me fascina de la perfumería de abón, me encanta, al igual que los Today, Tomorrow, Always, que de hecho el Today sí me lo pienso pedir yo aquí porque pues bueno, sé que me van a hacer un pequeño descuento que es este, este me está haciendo falta de esta línea, tengo el resto de perfumes, me falta este nada más les digo, entonces pues realmente son contadas las cosas que pues de pronto me puedan ver pedir de abón por ese motivo, pero no es porque no me guste, no es porque la Laura sea payasa, de que ay no se quiere comprar abón para nada, a mí me fascina abón, simplemente que Natural no nos da muchas opciones, pero en fin, ese es otro tema, simplemente se los quería pues compartir chismecito y pues nada, yo los dejo y nos vemos muy pronto en un siguiente video y por cierto, perdón, estaba viendo para abajo porque traigo los soaches y ya me embarré, no quiero decirles, pero traigo súper embarrada la ropa de los esmaltes y tengo que salir a la calle, así es que me voy a tener que cambiar, en fin, nos vemos muy pronto chicos. ¡Gracias!